¡Gloria a Dios! 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 Ubique su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 4. Estaremos estudiando desde el versículo 1 hasta el 21, que es el final de Primera de Corintios 4. Y continuaremos con el capítulo 5 desde el verso 1 hasta el 3. Se lo voy a repetir, Primera de Corintios, capítulo 4. Estudiaremos desde el versículo 1 hasta el final, que es el 21. Continuaremos con el capítulo 5 del 1 al 3. Pastor Henry Aldana nos da lectura a la palabra del Señor. Dice así, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os embanescáis unos contra otros. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis y ojalá reináseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Acompáñame en esta oración. Soberano Dios del cielo y de la tierra, Padre nuestro, que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Sagrado texto, ungido por el Espíritu Santo, una carta a la iglesia en Corinto. Padre, vamos a hablar, a conversar, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Usa mi pastor, el doctor Jaime Van Puerta, con la palabra, el espíritu de la enseñanza, a cada uno de los pastores. Nuestros corazones se han abierto para recibir esta palabra. Padre eterno, te lo ruego, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y nosotros, tu pueblo, decimos, Amén. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Yo llamo a este capítulo, desenmascarando al diablo. Oiga bien, tome nota, acompáñenos en la lectura de este capítulo, primera de Corintios, capítulo 4. Porque este capítulo, le quita la máscara a los falsos apóstoles. Esos que andan, mis amados hermanos, con un anillo grande, como el papá de Roma. Esos que andan, mis amados hermanos, espléndidamente, buscando que les rindan honores. Porque son apóstoles, son apóstatas. Este capítulo, desenmascara al diablo. Oiga bien, el ministerio de los apóstoles. Siga textualmente lo que vamos a ir leyendo y explicando sin apasionamiento, conforme a lo que Dios nos ha dejado. Aquí está la radioscopia de los verdaderos apóstoles. Aquellos, amados hermanos, que fueron escogidos por Dios para ser apóstoles. Fueron doce y se cerró la lista de los apóstoles. Cayó uno, el Señor levantó en su lugar, en lugar de Cuda, levantó a Pablo. Pero él dice, yo soy el último de los apóstoles. El más pequeñito de todos los apóstoles del Señor. No merezco ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia del Señor. Comenzamos la radioscopia con el versículo uno. Diga conmigo cielito. Así pues, así pues, téngannos los hombres, téngannos los hombres, por servidores de Cristo, por servidores de Cristo, y administradores, y administradores, de los misterios, de los misterios, de Dios. De Dios. De Dios. Téngannos los hombres, no como supermanes, téngannos los hombres, no como superiores, sino como siervos. Siervos de Jesucristo y administradores de los misterios de Dios. Ese es el concepto que tenemos nosotros acerca de aquellos apóstoles verdaderos que anduvieron con Jesucristo y nuestro hermano Pablo, escogido por Dios para ocupar la plaza vacante. Seguindo Judas, quedó una plaza vacante que fue ocupada por nuestro hermano Pablo. Aquel hombre que había sido un perseguidor, porque lo hacía en ignorancia. Él creía que le estaba haciendo un gran favor a Dios, pero cuando el Señor le abrió los ojos, le destapó la mente, entonces se dio cuenta que había andado en un camino equivocado. Y lo que él le hizo a nuestros hermanos, después comenzaron a hacérselo a él. No está diciendo, téngannos los hombres como intocables, téngannos los hombres como extraterrestres. No, téngannos como unos sirvientes, porque nosotros los apóstoles hemos sido llamados por el Señor para servirle a la iglesia. Amén. Versículo 2, diga conmigo, ahora bien. Ahora bien. Se requiere de los administradores. Se requiere de los administradores. ¿Qué es lo que se requiere de los administradores de Dios? ¿Será un título universitario? No. ¿Se requiere que traigan unas fianzas comerciales? No. ¿Será que traigan unas referencias del banco? No. ¿Qué se requiere de los administradores de Dios? Estamos hablando de los apóstoles. Estamos hablando de esos hombres que Dios escogió para que fueran administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es lo que se requiere? En el versículo 2. Voy a preguntarle a estos pastores avispados. Hermano Lester, le toca a usted. En el versículo 2. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué fue lo que exigió Dios a los apóstoles que Él comisionó como administradores de los misterios de Dios? ¿Qué fue lo que se requirió? Gloria a Dios. Bueno, que cada uno sea hallado fiel en su labor. ¿Qué entiendes tú allí? ¿Qué entiendes allí? Bueno, que cada siervo del Señor o apóstol o pastor o ministro, aquel que Dios haya llamado para el servicio, sea responsable en su labor. Y entregue buenas cuentas como aquel hombre cuando fue a recibir las cuentas de los siervos que les entregó sus talentos. A uno le dio dos, él les entregó el doble. Al otro le dio cuatro, les entregó el doble. Así el Señor quiere que cuando Él venga a pedir cuentas, nosotros seamos hallados fiel en la labor que Él nos ha puesto acá en la tierra. Ajá. Ahora le voy a preguntar a nuestro hermano Roberto Pérez. Hermano Roberto, usted sabe que entre los apóstoles andaba uno que tenía las uñas largas, metía la mano en la bolsa y se robaba las ofrendas. Ese que llamaban Judas Iscariote, ¿fue hallado fiel o fue quitado de la lista de los apóstoles? Fue quitado, hermano Puerta, fue quitado de la lista de los apóstoles porque no fue fiel, de verdad que no fue fiel. Este hombre, a pesar de haber visto tantos milagros, tantas cosas que él pudo ver, verdad, andando con el Señor, no hubo en él esa fidelidad. Y por eso el Señor lo destituyó de ese cargo que había tenido como tesorero. Hermano Roberto, ¿y cómo terminó ese apóstol infiel? Bueno, terminó como tenía que terminar, una persona infiel, ahorcado. Dice que se ahorcó él mismo. Hasta hoy día, pues sabemos que el espíritu de Judas anda por el mundo. Judas se murió, está en el infierno, pero ahora sigue muchas personas haciendo eso. No se debe hacer, ¿por qué? Porque una persona que se suicida, se va directamente al infierno. Mira como dice el versículo 3, cielito. Estamos examinando la radioscopia de cómo debe ser un apóstol del Señor. Falló Judas, el Señor lo quitó del medio y puso en su lugar al apóstol de los gentiles. Versículo 3, oigan esto. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Era un hombre que tenía limpia conciencia. Él dice sinceramente que tenía ascendencia moral. Sí, señor, un ascendiente moral. Era un hombre que podía hablar con la boca abierta, con la boca grande. Había sufrido como apóstol de Jesucristo. Había, mis amados hermanos, pagado el precio a un de los propios de su nación. Querían matarlo, querían lincharlo. Más de una vez, más de una vez fue apedreado. Sufrió por la causa de Jesucristo. En la cárcel de Filipo lo amarraron con cadena. Le abrieron las piernas así como una equis. Y los brazos estirados, amarrados con cadena. Lo acostaron boca abajo. Le dieron latigazo hasta que los pedazos de carne salían en los garfios romanos. Los mismos garfios con que golpearon a Jesucristo. Terminaban en puntas de flecha. Y le arrancaban los pedazos de carne. Por donde le caía, le arrancaban los pedazos de carne. Y a la medianoche, el apóstol Pablo con su ayudante Sila, dice la escritura que en la cárcel de Filipo, a la medianoche, desangrándose como estaban, después de haber sido brutalmente azotado. A la medianoche, dice la Biblia, que oraban y cantaban himnos a Dios. Y todos los presos les oían. No estaban amargados, no estaban maldiciendo, no estaban deseándole mal al carcelero y a los soldados que lo habían golpeado. Que le habían destrozado las espaldas. A la medianoche, estaban ellos fajados, orando y cantándole himnos a Dios. Me imagino, amados hermanos, que cuando le iban a dar a Pablo, Sila, que era un muchacho. Sila decía, no le den al hermano Pablo, por favor. Zúmbenme a mí, que yo estoy fuerte. Él es un viejito, no me le peguen al viejito. Zúmbenme a mí, que yo sí puedo aguantar. Ah, tú sí puedes aguantar, pues aquí te va. Y cuando le descargaban aquellos tremendos latigazos y le arrancaban los pedazos de carne. El apóstol Pablo decía, por favor, no lo hagan, que él está muy tiernito. Denme a mí, que yo sí estoy bien fuerte. Aunque soy viejito, pero zúmbenme a mí. Ah, ¿quieres que te su... Y así los tenían, mis amados hermanos. No se quejaban. Ellos sabían que estaban sufriendo por la causa del Señor. Y sufrían con gozo, porque bienaventurados los que sufren por el nombre del Señor. Sí, dice la Escritura, bienaventurados los que padecemos persecución. Porque así lo hicieron con los profetas que fueron antes de nosotros. Es un privilegio sufrir por el Salvador del mundo. Yo, dice el apóstol Pablo, el último de los apóstoles. Yo, en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Hay gente que les encanta estarse comparando con los demás. Yo tengo la mejor radioemisora. Yo tengo el mejor sonido. Yo tengo el mejor equipo de campaña. Yo tengo la plataforma más grande y más alta de la ciudad. Yo tengo la iglesia. Y yo, y yo, y yo. Pero eso no le gusta al Señor. Señor, nosotros no debemos compararnos unos a otros para estarnos sintiendo como cacique que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. He aquí, amados hermanos, los principios de un verdadero apóstol. Un hombre que no se andaba comparando con los demás. Él no se andaba comparando con Pedro. Yo soy mejor que Pedro porque yo fui instruido a los pies del gran maestro Gamaliel. Él no, nunca se comparó con los demás apóstoles. Él se calificó a sí mismo como el más pequeñito de todos los apóstoles. El último de los apóstoles. Él dijo, yo no merezco ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia del Señor. ¿Qué diremos hoy en día de esa gente, amados hermanos, que andan comprando cartoncitos a los colombianos? Comprándoles cartoncitos a los colombianos con un anillo, un anillo grande, gordo. Y entonces pagan por eso seis mil. Llegaron los brasileros, bajaron la tarifa y los brasileros pusieron el cartoncito. Por la mitad de precio, a precio de gallina flaca. Y dicen que el apostolado colombiano no sirve para nada. Que el verdadero apostolado es de los brasileros. Pero hay que pagarle tres mil, tres mil bolívares fuertes para darte el cartoncito de apóstol. Quiere ser apóstata, pues entonces compra un cartoncito por tres mil bolívares a los brasileros. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. ¿Cuánto pagó Pedro por su apostolado, hermano Henry? Nada. Le voy a preguntar a mi Juan, ¿cuánto pagó el apóstol Pablo por su apostolado, mi Juan? No, nada, papá, por gracia. Por gracia, sí, señor. Él dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. O sea que por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios estamos aquí en la presencia del Señor. ¿Estás de acuerdo, cielito? ¡Bien! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! La gloria pertenece a nuestro Señor Nos acaban de sintonizar, estamos en 1 Corintios capítulo 4 El juicio acerca de los siervos del Señor Pablo aclarando muy bien cuál es nuestra función como ministro De que la gente nos tengan como siervos del Señor Es que cada uno sea hallado fiel Fiel en todas las áreas de su vida La necesidad de la fidelidad en el trabajo del Señor El versículo 4 dice Pablo a los Corintios Porque aunque no tengo nada, no tengo mala conciencia No por eso soy justificado Pero el que me juzga es el Señor Pablo habla con ellos Le aclara que no hay tribunal humano ni tribunal de creyentes Que lo puedan juzgar a él, su condición como siervo del Señor Y que él reconoce en su vida Que su conciencia está clara Que su conciencia está tranquila Pero que aún por eso no es justificado Aquí Pablo no está hablando de la justificación por la fe Pablo está hablando acerca del tema que nos ocupa Su presencia como ministro del Señor Como un buen servidor y administrador Porque nosotros como creyentes somos servidores Que palabra tan tremenda Que debemos nosotros de entender que somos servidores del Señor Somos esclavos del Señor Y Pablo dice aunque no tengo mala conciencia No por eso yo mismo me justifico No es la misma condición de aquellos dos hombres que fueron al templo Y el uno arrodillado decía Señor se propicio a mi pecador Mientras el otro lo miraba y decía Yo no soy como este pecador Yo ayuno, yo oro No está hablando acerca de la justificación por la fe Acerca de la salvación Sino su ministerio como verdaderos siervos del Señor Y él dice pero aunque mi conciencia la tengo tranquila Sin embargo yo no doy ningún veredicto respecto a mi condición El que me juzga es el Señor Y dice el versículo 5 Así que no juzguen nada antes de tiempo Que tremenda lección están dándole Pablo a los corintos Y también a nosotros Porque como nos encanta a nosotros juzgar todo lo que vemos Somos los jueces más implacables Estamos viendo a cualquier ministro de Dios Hablando una palabra Y usted lo ve a través de internet Como juzgan a los hombres de Dios Sacan segmentos de lo que ellos hablan Para entonces caerle encima Sacan el contexto de lo que está hablando Para hablar mal de ellos Gente que usted ni conoce Se ponen la boca grande para hablar De esos grandes hombres de Dios Y Pablo le dice a la iglesia Nos dice a nosotros como creyentes Que no somos llamados a estar juzgando Las cosas antes de tiempo Recuerde que Jesús sabía su trabajo Jesús estaba predicando Y se levantó un hombre entre la multitud Y le dijo Señor, Señor Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Y Jesús le dijo ¿Quién me ha puesto a mí como juez entre vosotros? ¿Quién me ha puesto como juez para decirle Lo que vengo a hacer? Ni a un Jesucristo Cristo no vino a juzgar a nadie Él vino a traer salvación Él ahora es nuestro salvador Él ahora es nuestro ayudador Mañana será el juez de toda la tierra Pero todo a su tiempo Hermanos queridos Tenemos que despertar De quitar ese dedo acusador De criticar y murmurar cosas Que aún nosotros no conocemos Un verdadero juez Un verdadero juez que ha recibido Todas las órdenes Necesita recabar Las causas La defensa Viene alguien Acusa Alguien que defiende El juez en su poco conocimiento Que tiene Él da su veredicto Eso en el mundo secular Pero usted no puede de una vez Ver a un hermano Si lo ve en una licorería De una vez salí Vi al hermano en una licorería Usted no sabe Si de pronto es familiar suyo Y usted sale por allí A hablar mal de una persona La Biblia dice Que justo Parece Primero que aboga Por su causa Pero viene su adversario Y lo descubre Pablo lo nos dice aquí No juzguen nada Antes de tiempo No juzguen a los siervos Del Señor No nos juzguen a nosotros Dijo Pablo No juzguen a Apolo No nos estén buscando La defensa O las cosas Que nosotros hagamos Para condenarlo Dijo Porque Vendrá el Señor Hasta que venga el Señor Muy importante esta palabra Antes que venga Hasta que venga el Señor Un solo juez Un solo Señor Es el encargado De juzgar A cada uno de nosotros El juez grande Y poderoso Nuestro Señor Jesucristo No nos juzguemos Nosotros unos a otros La Biblia dice Quien eres tu hombre Que juzgas a otro Pues tu lo que juzgas También lo haces Vamos hermano A obedecer al Señor De que estamos hablando De juzgar a los siervos del Señor Cuanto juzgarían a Pablo Sabe porque juzgaban a Pablo Porque uno decía Yo soy de Apolo Otro decía Yo soy de Cefa Y otro yo soy del otro Cada uno Alaba por su propio lado Como haciendo diferencia Entre los siervos del Señor Aquí no Aquí todos nosotros Tenemos un solo Señor Aquí todos nosotros Tenemos el título En la cara En el corazón Servidores fieles Servidor fiel En toda la casa de Dios Como lo fue José Cuando nadie nos ve Cuando nadie nos está observando Nosotros seguimos Siendo servidores fiel Sabe que las cosas Más impactantes En la escritura Y las grandes manifestaciones De Dios Se consiguieron Cuando estaban solos Recuerdan a Daniel En el foso de los leones No había nadie Que lo aplaudiera Pero él sabía Cual era su condición Él era un servidor fiel Bendito sea el Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Recuerda usted Ananías, Hazaría Y Misael Allí en el horno de fuego No había quien le aplaudiera Ellos conocían Lo que significa Ser siervo fiel Donde nadie nos ve En la oscuridad En la claridad Y sobre todo Nuestro Señor Jesucristo Él estaba solo Todo el mundo Allí debajo de la cruz Decían Crucifícale Crucifícale El ladrón de la derecha El de la izquierda Todos se burlaban Pero él era fiel Él estaba cumpliendo Su ministerio Lo que le tocaba Para la salvación De nosotros Así somos los ministros De Dios En nuestra soledad En las noches Cuántas veces Sin motivo Y sin razón Hablamos de los ministros De Dios Los que se nos viene A la mente Dejen las cosas Recuerda usted La parábola Del trigo y la cizaña Usted se cree Que es el poderoso Que usted puede agarrar Todas las zorras Por la cola Y encharle candela A toda la cosecha No Usted tiene que aprender A respetar A los siervos Del Señor Y eso es lo que dijo Pablo Que cada uno Nosotros como ministros Seamos hallados fiel Que haya alguien Que nos va a jugar Cuando venga Y dice El cual aclarará También Lo oculto De las tinieblas Si lo que usted no ve Del ministro de Dios Usted ve Usted ve el hermano puerta Aquí en la mañana Pero usted no sabe Lo que hace en la tarde Pero Dios Si lo sabe Cuando nosotros Estamos durmiendo Él está orando Cuando usted está comiendo Él está ayunando Cuando usted está Caminando Él está intercediendo Está en lo oculto Pero cuando venga El Rey De Reyes Y Señor De Señores Que aclarará todo Dirá Esto era lo que hacía Él Usted fue hallado fiel Ven buen siervo fiel Y entre en el gozo De tu Señor Bendita sea la gloria De Dios Gloria a 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 Dios Y dice Y entonces Cada uno Recibirá Su alabanza De Dios Que bueno Es trabajar Para el Señor Él es un verdadero juez Porque Él ve lo oculto Y lo que se ve Quizás Dios Te ha colocado En una misión pequeña Dios te ha colocado Pero tú le has sido fiel Tú eres un servidor Dios te eligió Para ese trabajo Dios no te entregó Un saco de papa Dios no te entregó Un saco de cebolla Que tú lo vas a entregar Cuando quieras Tú tienes un compromiso Tú fuiste llamado O nosotros Fuimos llamados Vendrá el Señor Y Él aclarará Lo oculto Fuiste fiel En lo poco En lo mucho Te pondrá el Señor Porque fuiste fiel A lo que Dios Te ha colocado Y eso va En todas Las áreas De nuestra vida En lo que hacemos Somos servidores Del Señor No estamos esperando El aplauso del público No estamos esperando La aprobación De las multitudes No Nosotros estamos Obedeciendo A Dios Haciéndole caso Al Señor Obedeciendo La palabra Bendito El Señor Alabado Sea Dios Que bueno Es que cada uno Reciba La alabanza Del Señor Si la gente Se alegra Porque el gobernador Dijo Algo bueno Suyo O el presidente O el vecino Hablo bien suyo Y usted se siente Oye Está hablando Bien mío Que más Cuando Cristo Venga Y estén reunidos La gente De la tierra Y Cristo Lo presente Diga Este es un campeón Este muchacho Es un campeón Bendito Sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Zúmbale bien Ahora dice Pero por esto Hermano Les he presentado Como ejemplo En mí Oiga En mí Y en Apolo Por amor a vosotros Por amor a vosotros Para que nosotros Aprendamos Aprendáis A no pensar Más de lo que está escrito No sea que por causa De uno Os embanescáis Los unos con los otros Aquí está el ejemplo Aquí está Pablo ¿Quién es Pablo? Aquí está Apolo ¿Quién es Apolo? Nosotros no andamos Dándonos la ínfula De que yo vi al Señor Yo ando Diciéndole a cada rato Que fui al cielo Hasta el tercer cielo Que a mí se me apareció El Señor No andamos hablando Sino solamente Del jefe Que yo tengo Yo todo lo que hago Lo hago porque Tengo un jefe Él es el que me manda Yo soy un servidor Apolo es un servidor Pedro es un servidor Somos servidores Yo soy el más pequeñito De todos El pecador De los primeros Bendito sea el Señor Gloria a Dios 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 Super ejemplo Super ejemplo Oye Y Pablo le dijo Aprendan de nosotros No ven el ejemplo De nosotros No vaya a ser Que se embanezcan No quiero que se embanezcan Unos con otros Diciendo Oye tremendo anillo Apóstol Pablo Eres el anillo De apóstol Tremendo Eres mejor que San Pedro Que está allá En Jerusalén Eres más que Jacobo Y eso que eres el último Con razón la escritura Dice que los postreros Serán los primeros No Pablo le dijo Míame a mí Humilde Sencillo El Señor me dice Vaya para allá Y para allá voy Me dijo siéntate Me siento Me dice Habla Yo hablo Yo solamente le sirvo al Señor Él es el jefe en la iglesia Él es el que manda Él es nuestro Señor Nosotros somos el Señor Debemos hacerle caso Él es el que manda Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pablo entendió Y que lástima Que la gente todavía No entienda La vanidad Dios no Envanezcay Unos contra otros No yo soy de Cacluna Yo soy de Billy Graham Yo soy No no Aquí toditos Somos de Cristo No yo soy de Carlos Campaña Porque Campaña Habla el hebreo Y el pastor tuyo No habla el hebreo No no El pastor tuyo Es un flaco Y el mío es un gordo El pastor tuyo Ajá No tenés vida El pastor tuyo No tiene pelo El mío si tiene Entonces vamos a estar Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Somos servidores Somos servidores No andamos buscando El bien de nosotros Andamos buscando La gloria del Señor Porque a Él le conviene crecer Y a nosotros Nos conviene menguar Juan el Bautista Lo dijo Viene uno detrás de mí La gente perseguía Juan el Bautista Vamos por donde Juan el Bautista Y venían No no Viene uno detrás de mí Ese es más poderoso que yo Yo no soy digno Encorvado De desatarle los Ese si es tremendo Así somos nosotros Viene uno Viene uno Que viene de arriba Nosotros no somos dignos De nada Él lo tiene todo Bendito Bendito Señor Gloria a Dios 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 Versículo 7 Gloria a Dios Y de que viene Viene Y nadie lo detiene Ese es el que nos va a dar A cada uno Que bendición Él es el que va a pagar Menos más que no es en el Manopuerta Ni en cualquier de los pastores Que le va a pagar a usted Si usted limpió la silla Ahí estoy esperando que me den algo Que si hice esto Estoy esperando que me den algo No Usted tiene el jefe suyo Usted sabe Quien es el que le va a pagar Él le paga Si en el gobierno Pagan Dan aumento de sueldo Cuando usted le va a dar aumento de sueldo Ya el Señor Tiene un sueldo especial Para cada uno de nosotros No tiene esa estatía No hablemos de eso Es que el Señor paga muy bien Él es el Rey de Reyes Y Señor De señores Bendito sea el Señor Que dice la Escritura Diga ¿Quién te distingue? Ajá ¿Quién te distingue? No es que yo fui para la iglesia Que ella y Me llaman apóstol A mí me distingue Que yo tengo el título De los brasileños Y el anillo El anillo Mira que dice Henry Ramón Apóstol Ja, ja, ja Respétenme No me La mejor silla para mí Aire acondicionado Y por favor Pónganme cartas Para que no me toque ¿Quién te distingue? ¿Quién te distingue? Usted necesita Que alguien lo distingue ¿Pero qué hace Que lo distingue el hombre Y lo distingue la mujer? Que venga Que viene Cristo Cristo lo va a distinguir Le va a decir Este es un distinguido Este está distinguido ¿Quién lo distingue el Señor? ¿Quién lo distingue el Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y luego dice Oh, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que no haya recibido? ¿Qué tiene usted? Lo que usted tenga Lo ha recibido La Biblia dice Toda buena dádiva Todo don perfecto Desciende de lo alto Usted le dice a la gente Reciban el Espíritu Santo Eso no es suyo Eso es de Dios ¿Por qué te vas a bombar Diciendo Yo tengo el mejor Ministerio de Latinoamérica? ¡Oh! De 50 paralíticos En la concentración mía Habían 10 mil Y aquel tenía 5 mil Lo soplo Yo lo soplo Claro que lo sopla Claro que lo sopla Usted Deme la casa Deme el carro Pero mire Yo le hago así Yo tengo la sombra Yo tengo la claridad Yo tengo los pasos Yo tengo la media Como Pablo tenía Los pañuelos Ahora yo me saco la media El que le ponga la media Se va pa'l suelo Claro No te las lavan los pies No se va ahí Con la pez hueca Que tiene ese hombre Oye ¿Qué tienes Que no hayas recibido? Hablas bonito La gente te oye Tú lo has recibido Está escrito El que se gloríe Gloríese en el Señor La gloria es para Dios La gloria es para Dios Bendito sea Dios La gloria es para Dios Terminé Dale Henry Dale Va bien Toda la gloria sea Para el Señor Me gustó mucho Lo que dijo Henry Que las cosas Más grandes Que hizo Dios Con sus siervos No fue en público Sino por allá Escondido Él Y su siervito Solito El caso de Daniel En el pose de los leones Dice Henry Que no había nadie Para que aplaudiera A Daniel Bravo Daniel Dominaste a los leones No, no, no El Señor lo hizo Estando los dos solos Daniel Y nuestro Padre Celestial Y en el horno de fuego Donde estaban Sadrame Y Sayabednego Aquel horno Encendido Siete veces Más caliente El Rey Los echó allí Y dijo Vámonos Echanos unos palitos Y cuando vengamos Ahí están Los chicharrones Pues cuando regresaron En lugar de tres Habían cuatro Estaban cuatro Ahí estaba Jesucristo Amados hermanos Dándole la mano Te felicito Sadrame Amén Te felicito Mesá Amén Te felicito Abednego Amén Porque no os habéis postarado Delante de un Dios Muerto La gloria sea para el Señor De manera que cuando estés En tu soledad Cuando estés en la presencia De Dios Librando grandes batallas Orando por los evangelistas Orando por los músicos Por los cantantes Orando por nuestro presidente Orando por nuestro alcalde Orando por nuestro gobernador Cuando estés orando Por los que están en eminencia Acuérdate Ahí está el Señor Evaluándote Ahí está el Señor Calificándote En la soledad Cuando parece que no hay nadie Ahí está el calificador ¿Estás de acuerdo cielito? Amén 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 Gloria a Dios Tremenda lección Estamos estudiando el día de hoy De verdad que esta palabra Del capítulo 4 El ministerio de los apóstoles Es una palabra Muy actualizada para el día de hoy Lo que estamos viviendo Lo que se está viendo En diferentes lugares del mundo Esta fiebre De los Del apostolado En tantos lugares Y esto No es nada nuevo La Biblia dice que no hay nada nuevo Bajo el sol ¿No? Lo que sucedió ayer Sucede hoy Aquí en esta iglesia De los corintios Fue una iglesia que le dio Bastante dolor de cabeza Al apóstol Pablo Desde el principio Ya nosotros venimos estudiando El capítulo 1 Capítulo 2 Y no hemos dado cuenta Como Comenzaron porque no ofrendaban Gracias a Dios Que ahí está la bandita El que quiera cooperar Con la misionera Ahí tiene como hacerlo Este es el mes De la ofrenda misionera Si señor Si señor Estamos en pleno mes De ofrenda misionera Uno No ofrendaban Dos Jalaban para cada lado No, no Yo soy de Apolo El otro No, no Yo soy de Cefas No, no Yo soy de Pablo Y había Una controversia ahí terrible Un jaleo Uno para cada lado Y esto De verdad que trajo Disensiones Y trajo divisiones En esta iglesia Y ahora en este capítulo 4 Pues Nos damos cuenta Por ejemplo El versículo que leía Nuestro hermano Henry Al final La pregunta que les hace Pablo ¿No? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes Que no hayas recibido? Todo lo que somos Y se lo debemos a Dios Lo que hemos recibido Lo hemos recibido Del Señor Y le dice Pablo ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido Del Señor ¿Por qué te glorías a ti mismo? Como si es por tus méritos Como si es Porque alcanzaste esto Porque tú lo merecías No, no Nosotros ¿Qué merecíamos nosotros? Nada Solo por la gracia de Dios Somos hoy lo que somos Y en el versículo 8 Atención a lo que dice El versículo 8 Porque le sigue hablando El apóstol Pablo A estos hermanitos Allí en Corintios Y le dice Ya estáis saciados Ya estáis ricos Sin nosotros reináis Fíjate como querían excluirlo ¿No? ¿Quién fundó esta iglesia? El apóstol Pablo Ayudado allí Enviando a Apolos Y algunas personas Que le metieron la mano Allí en esta iglesia Pero se le subió tanto el ego A esta gente Que ya querían caminar solitos Ya como que Yo no necesito de ti Tú eres mi pastor Pero yo de ti No necesito Yo estoy completo Yo ya sé Unos 10 versículos De la Biblia Ya para qué seguir Yendo al matutino A aprender más No, no Ya yo estoy completo Yo no necesito estar sentado Allí Pasar 5 horas Allí Como Como si Como si yo necesitara Seguir aprendiendo Del que está hablando allí No, no Ya yo eso me lo sé Es como la gente Que cuando ve a un predicador Ya saca sus conclusiones Cuando el predicador dice Por ejemplo Abran su Biblia en Daniel Y Y le empieza a hablar De la historia No, de cuando Daniel Estaba en el foso No, no Ya yo esa historia me la sé Para qué voy a oír Otra vez Ese mensaje Si ya yo me lo sé Pablo le dice Ya estáis saciados Ya estáis ricos Sin nosotros Reináis Ya ustedes No necesitan más de nosotros Ya ustedes Yo veo que ustedes Se sienten como saciados Como que ya no necesitan más De nosotros Entonces Se sorprende Pablo Y le dice Ojalá reinaseis Para que nosotros reinemos También juntamente con vosotros Y ustedes Reinan Bueno ¿Quién fue el que fundó Esa congregación? ¿Quién fue el que levantó Esa iglesia? Dios me utilizó a mí Para hacerlo Hoy ustedes son Lo que son Primero por la gracia de Dios Y por el mensaje Que recibieron De este servidor Por el mensaje Que recibieron de mí Hermanito Que Dios nos ayude A valorar Lo que tenemos Que Dios nos ayude A no tener más alto Concepto Del de nosotros El que verdaderamente Tenemos O debemos tener Que Dios nos ayude Para darle El puesto de honra Y honor A los que nos presiden Que no nos olvidemos Que antes de ser Lo que somos De repente Usted hoy es un pastor Hoy usted es un maestro De la palabra Pero no se olvide De aquellos que le dieron El ABC del evangelio De aquellos que Los presidieron a usted De aquel que le predicó La palabra de Dios De repente hoy usted Pues se ha metido A profundidad Con Dios Con la palabra Y Dios Le ha dado De su palabra A lo mejor usted enseña Usted predica Y lo hace muy bien Pero no se olvide De aquellos Que pagaron un precio De aquellos que ayunaron De aquellos que oraron Pablo se siente aquí Como excluido Pablo se siente Que esta iglesia Le está dando Con los pies Échese para allá Que yo lo que soy Es de Usted está bien Usted vino a predicarnos El evangelio Pero después vino Apolo Que a lo mejor Tenía profundidad En la palabra Y entonces había ese jaleo No, no Yo soy de Pablo No, no Pero es que después vino Apolo No, y después vino Sef Oye hermano Y era un jaleo Lo que tenían ellos allí Pablo quería hacerles entender Que ellos No habían recibido nada Que no fuera de arriba Del cielo Y que por la gracia de Dios El padre espiritual De ellos Era precisamente El apóstol Pablo El que se había quemado El pecho El que había llegado allí A Corinto Para presentar a Jesucristo Y a este crucificado Y resucitado Que Dios nos ayude hermanos Para valorar Para darle el puesto De honor y de honra Al hombre de Dios Al hombre de la visión Y que porque ya hoy Sabemos Unas cuantas cosas De la palabra de Dios Y del evangelio Que no nos sintamos Como Que no nos sintamos Como completo Aquí les dice Ya estáis saciados Ya yo veo en ustedes Que se sienten saciados En poca palabra Ustedes no necesitan más De mi mensaje No necesitan más De que se les enseñe Y esto es un error Muy grave Cuando la gente Se siente completo Que no necesita De más nadie Mire Ahí empieza la caída Ahí empieza hermano Ay pobrecito Recójanlo Así se sentían Estas personas Que ya estaban saciados Que no necesitaban Oír más nada Y esto es un error Garrafal El versículo 9 Sigue hablando Pablo Y le dice Porque según pienso Pensamiento Que se les viene allí A Pablo Viendo el comportamiento De esta iglesia Según pienso Dios nos ha Exhibido a nosotros Los apóstoles Como postreros Como a sentenciados A muerte Pues hemos llegado A ser espectáculo Al mundo A los ángeles Y a los hombres En pocas palabras Pablo le está diciendo Bueno Nosotros Los que hemos sido Escogidos por Dios Como apóstoles Hemos sufrido Hemos pasado momentos Terribles Algunos nos tienen Como religiosos Y nos tienen allá En la punta Algunos nos tienen Como que No valemos Y no No es así Sentenciados A muerte Y es lo que Lo que se vio En estos hombres De Dios Cuantos de ellos No fueron hermano A la cruz Cuantos de ellos No fueron sentenciados A muerte A ojos De todo el pueblo A ojos De mucha gente Que se reunía En coliseos Y le soltaban Y le soltaban Los leones Y estos apóstoles Hombres de Dios Mire Fieles Al que los Llamó Por eso es que Les dicen El dos bueno Se requiere Que los que hemos sido Escogidos por Dios Seamos hallados Fieles Seamos hallados Intachables Con una conciencia Limpia Delante del Señor Ellos hermano Aunque pasaron Por la muerte Frente a hombres Frente a ángeles Aunque pasaron Por todas estas cosas Sin embargo Se permanecieron Firmes en la fe No abandonaron Las cosas del Señor No cambiaron Al Señor Por nada Ni por nadie Repito el versículo 9 Porque según pienso Dios nos ha exhibido Nosotros los apóstoles Como postereros Como asentenciados A muerte Pues hemos llegado A ser Espectáculo al mundo A los ángeles Y a los hombres Versículo 10 dice Nosotros somos insensatos Por amor de Cristo Más vosotros prudentes En Cristo Nosotros débiles Más vosotros fuertes Vosotros honorables Más nosotros despreciados Tremendo No como habla un hombre Con el corazón herido Con el corazón hermano Conchale Tanto que Que sufrí Tanto que Que pasé Persecuciones Y tantas cosas Para llegar aquí A Corintios Y mira como esta gente Prácticamente Pues nos está Despreciando Ellos se sienten Honorables Ellos se sienten Grandes Y a nosotros Nos ponen En un segundo plano Ellos se sienten Fuertes Y nos tienen a nosotros Como débiles Ellos se sienten Con mayor honra Y nos tienen a nosotros Por deshonra Que Dios nos ayude hermano Para que estas cosas No sucedan Entre nosotros Permita al Señor Que nosotros Entendamos Primero que a Dios Le conviene crecer Y a nosotros Nos conviene menguar Y segundo Que a los que nos han presidido En el Señor La Biblia dice Que más bien Hagamos partícipe De los bienes Que el Señor Nos ha dado Los bienes materiales Que hagamos partícipe A aquellos que nos han dado Los bienes espirituales Papayito hablaba ahorita De la ofrenda misionera Es una forma De hacer partícipe De lo que Dios Nos ha dado De lo que hemos recibido De la mano de Dios De eso podemos cooperar Allí está pasando En su pantalla ¿No? La cuenta Si algunos Nos oyen por la radio Bueno Banco de Venezuela Tome nota Banco de Venezuela Esto es Una cuenta corriente Tome nota del número 0102 0346 065900000527 Ajá Allí viene otra vez 276 Así termina Tome nota Se lo voy a repetir 0102 03 0102 03 46 59 00 Otra vez 00 Luego 05 26 26 76 Ese es el número Donde usted puede Depositar su ofrenda Misionera Y que no le sucede A usted como esta gente De Corintio Que ni siquiera Ofrendar querían Y por allí vino El jaleo Por allí vino Porque como puede Extenderse la obra De Dios Como puede multiplicarse Llevarse el evangelio A otras latitudes Si no hay ofrenda Usted Para montarse En un avión Usted puede decirle Dios los bendiga Si Dios los bendiga Pero págueme Eche para acá Pague su pasaje Para poder llegar A otro lugar Entonces hermano Que Dios nos ayude A entender estas cosas Nosotros somos insensatos Según ustedes Mas vosotros Prudentes en Cristo Nosotros débiles Mas vosotros fuertes Vosotros honorables Mas nosotros Despreciados Gloria a Dios Ayúdenos el Señor Repito para darle La honra A los que nos han precedido Que Dios nos bendiga Gloria a Dios 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 Haga un esfuerzo Por anotar Los que nos están viendo A través del canal Televisivo Haga un esfuerzo Por anotar Esos números Y la cuenta bancaria A nombre de la obra Evangélica La luz del mundo Este es el mes De la ofrenda Misionera Que me dices Acerca de la ofrenda Misionera Hermano Henry Es una bendición De poder Extender El evangelio Porque no es un secreto Para nadie Que muchas personas Trabajan Son padres de familia Usted no puede ir A esos grandes países O pequeños países Pero su ofrenda Su aporte Que Dios le da Para la ofrenda Misionera Permite que Unos misioneros Vayan A llevar el evangelio A donde usted No puede ir Tenemos Aruba Las islas del Caribe Esos países Como el África También nos permite A nosotros Comprar equipos De sonido Pantallas Y Cámaras Para que ustedes Nos puedan ver Y que los matutinos Puedan llegar Con mayor claridad Y fluidez A diferentes áreas De Venezuela Y del mundo Nuestro propósito Con la ofrenda Misionera Es llenar el mundo Con toda la gloria Del Señor Así que anote Allí en la pantalla 0102 03 46 59 0000 Más lento Más lento Verá Ok 0102 03 46 59 59 Luego aparecen 0 5 0 Seguido O sea 0 0 0 0 0 Luego 52 6 7 6 A nombre A nombre De la obra Luz Del mundo Cuenta Corrientes Banco De Venezuela Agarremos El buen Ejemplo Y ayude A la extensión Del evangelio Esa ofrenda Suya va Y ayuda Para que El evangelio Crezca Y crezca Para la honra Y la gloria Del Señor Que estás esperando Ya lo anotaste Anótalo Y Trabaja Juntamente Con tu pastor Gloria a Dios 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 Hermano Roberto Gloria a Dios Muy bien Tenemos acá Estamos estudiando El ministerio De los apóstoles Estamos aprendiendo Cosas muy interesantes En esta preciosa mañana Esto nos enseña A nosotros Como ministros De Dios Como pastores También Tengo una enseñanza Prácticamente ¿Verdad? No solamente Claro para Nosotros los pastores Pero también Para todo el mundo Para que entendamos ¿Verdad? La manera Que Dios Utiliza Muchas veces Para que Este evangelio Se predique Y el apóstol Pablo Está diciendo Allí Continúa diciendo Hasta esta hora Dice Hasta esta hora Padecemos Hambre Tenemos sed Estamos desnudos Somos abofeteados Y no tenemos Morada fija Nos fatigamos Trabajando Con nuestras propias Manos Nos maldicen Y bendecimos Padecemos persecución Y la soportamos El apóstol Dice Hasta esta hora Nosotros estamos Padeciendo Hambre Tenemos sed Estamos desnudos Somos abofeteados Y no tenemos Morada fija Yo estaba Recordando Esto ¿Verdad? Y justamente Lo que dice La Biblia La Biblia dice Que los que siembran Con lágrimas Con regocijo Segarán Estaba recordando ¿Verdad? Que a veces La gente Critica La organización Por la bendición Que tenemos Que tenemos Televisión Antes no teníamos Ni un solo canal De televisión Ni una radio Nada de eso Tenía la organización Pero como sufrió La obra Anteriormente Aún nuestro pastor Cuando llegó aquí A Guanare Como sufrió Como padeció Y Pero este es el fruto Lo que hoy Estamos viendo Lo que Las bendiciones Que hoy Estamos cosechando Nosotros Es porque Se sembró Con lágrimas Y por eso El apóstol Pablo También dice Que Habla Sobre El trabajo ¿Verdad? El trabajo Que este Es necesario Nosotros Dice que El labrador Para participar De los frutos Dice que debe Trabajar Primero ¿Verdad? Entonces Eso es lo que El apóstol Pablo Está recordándole Aquí a los hermanos Está diciéndole Mire nosotros Hemos padecido Hamba Hemos tenido Sé Hemos pasado Por desnudez Hemos tenido Muchos problemas Nos han golpeado Bueno Anteriormente Todas esas cosas Sucedían Aún dentro De nuestra Organización ¿Verdad? Cuantos hermanos Fueron golpeados Apedreados Y tantas cosas ¿Verdad? Hoy día No Hoy día Gracias a Dios Pues el diablo Usa otra estrategia No como la usaba Anteriormente Entonces Nosotros Estamos agradecidos De Dios Porque Dios Nos ha ayudado Nos ha bendecido Hasta el día De hoy La obra Ha crecido De una manera Grande Y podemos decir Que todo esto Es el que lo ha hecho Ha sido Dios No nos managloriamos No nos actamos Por las cosas Que vemos Por las bendiciones Que estamos disfrutando Hoy día Sino que podemos decir Gracias Señor Porque por la gracia De Dios Nosotros somos Lo que somos Que Dios me le bendiga Y que Dios Bueno que Dios Nos continúe bendiciendo Estamos desenmascarando A los que se dicen Ser apóstoles Estuve en un país Y me invitaron A predicar A una iglesia Entonces yo Cuando agarro El micrófono Digo Bueno hermano Gracias a Dios Y al pastor Por la invitación Que me dio Predique el mensaje Cuando me bajo Yo mido un 80 Y el hombre Era más alto que yo Y me miró así Para abajo Y me dijo Para la próxima Me llama apóstol Y yo claro A mi me dio miedo Porque él es alto Tiene una espalda Grandota Y unos brazos Y dije capaz Que me pegue Yo le quedé mirando Amén hermano Disculpe Y me fui tranquilo Porque hay gente Que si usted no le dice Apóstoles se molestan Se molestan Aquí estamos Desenmascarando A los apóstoles Dice el 13 El que me corresponde Dice nos difaman Y rogamos Hemos venido a ser Hasta ahora Como la escoria Del mundo El desecho De todos No escribo esto Para avergonzaros Sino para amonestaros Como a hijos míos Amados Amados Como reaccionamos Nosotros Cuando nos vituperan Cuando somos aborrecidos Naturalmente El hombre Nunca espera Algo mal De un discípulo O de una persona Que se le está Ayudando Y aquí El apóstol Pablo Dice que hasta ahora O sea nos difaman Y rogamos Y hemos venido a ser Hasta ahora Como la escoria Del mundo El desecho De todos En el libro De Juan Capítulo 15 Verso 18 Al 20 Allí el Señor Jesucristo dice Si a mí me aborrecieron A vosotros También lo van a aborrecer Nadie los va a amar Porque no son Del mundo Si fueran del mundo Los amarían Pero como no son Del mundo No los van a amar Los van a aborrecer Si esto hicieron conmigo Mire el siervo No es mayor que su Señor Es natural Cuando una persona Le está sirviendo a Dios Que vengan las luchas Vengan las pruebas Por eso el apóstol Pablo Dijo que el que quiera Vivir piadosamente Padecerá persecución Y aquí estamos viendo Las persecuciones De un servidor de Dios De como lo fue El apóstol Pablo Hoy en día Los servidores Estamos acá en la tierra Y es usted Soy yo Los que estamos acá En el matutino Y vienen estas tribulaciones Vienen estas pruebas Pero tenemos que gozarnos En el Señor Que somos dignos De ser tenidos O pasar por estas pruebas El 14 dice No se escribo esto Para avergonzaros Está hablando el hermano Pablo Hablando de todas las cosas Que la iglesia de Corintios Hace O hacía en aquel entonces No escribo esto Para avergonzaros Sino para amonestaros Como hijos míos amados Vemos ante todas estas Que el apóstol Pablo Amaba esta iglesia Vemos que el apóstol Pablo Sus oraciones estaban puestas O sobre esta iglesia Porque los amaba Hay pastores Que se sienten Mi hermano Que la iglesia Los golpea con palabras Hay gente que dice No yo no voy para el matutino Para ver como se las arregla El pastor Y aún así El pastor está orando Por usted Aún así Ese pastor Ayuna por su vida Aún así Ese pastor Le ama Aún así Ese pastor Se entrega Para darle La palabra de Dios Adecuada a su vida Y aquí el apóstol Pablo Está amonestando Estas personas Para que no lo sigan Haciendo de esa forma Ame a su pastor Diga bueno Hoy me corresponde Estar en matutino Como yo amo a mi pastor Yo voy a estar En ese hogar Para demostrarle Que su trabajo Es recompensado Con mi labor Gloria a Dios 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 Aquí el apóstol Pablo Se sentía despreciado Por una Grey La que él estaba dando Todo Hoy nosotros Tenemos que recompensar A nuestros pastores Siéndole obediente Amándole Sirviéndole al Señor Y el Señor Nos va a bendecir De una manera Grande y especial Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Arriba custodio Me corresponde El versículo 15 Del capítulo 4 De primera de Corintio Porque aunque tengáis Diez mil años En Cristo No tendréis Muchos padres Pues en Cristo Jesús Yo os engendré Por medio Del evangelio El apóstol Pablo Está reclamando Sus derechos Auténticos Como Un padre Espiritual Que es un ayuno Un ayuno Un ayuno Un padrastro Ajá Un padrastro Y Y la mujer Por supuesto Es madrastra Entonces De pronto El padrastro No quiere Como quiere El padre Que engendró De pronto Abandonó Su hijo Pero Pablo No los había Abandonado Padro estaba A la expectativa Velando por la iglesia Recorriendo las regiones Visitando Visitando al pueblo De Dios Viendo su condición espiritual Y donde Pablo Iba El ánimo del pueblo Se mantenía Fiel y firme Porque Pablo Fue un pastor Muy Muy especial De parte De Dios Un llamado Que lo tomó Muy Muy en serio Un padrastro Puede ser cualquiera Un ayo Puede ser cualquiera Puede maltratar Puede Puede dividir el rebaño Puede hacer cualquier Diablura Pero el padre espiritual Siempre ama A sus hijos Ejemplo Nuestro hermano Puerta Amén Gloria a Dios Dice el versículo 16 Por tanto ruego Que me imitéis El 17 dice Por esto mismo Os he enviado A Timoteo Que es mi hijo amado Y fiel En el Señor El cual os recordará Mi proceder En Cristo De manera que Que enseño En todas partes Y en todas las iglesias Que maravilloso Lo que Pablo Le está recordando A esta iglesia De Corintio Enseñándole La palabra Enseñándole Recordándole Nuevamente Los principios Que le había enseñado La obra De Dios Que le había hecho Y cuanto había sufrido Por la causa de Jesucristo Por levantar esta iglesia De Corintio Cuantos padecimientos Había tenido Por su causa Porque ahora Que ellos fueran Los que ahora eran Y le está diciendo Yo os ruego Que me imitéis Le está diciendo Que le imite En el sufrimiento En el padecimiento En la entrega Hacia nuestro Señor Jesucristo En la búsqueda Hacia Dios En la búsqueda De la palabra Que importante Es imitar A los hombres De Dios Pero en estas cosas Hay gente Que cuando ven Un predicador Que predica Con unción Con fuerza De Dios Con poder De Dios Tratan de imitarlo Tratan de hablar Igual Tratan de caminar Y quizás de pegar El mismo gritico Que ellos pegan Pero quizás Le tratan de imitar En la forma De hablar En la forma De expresarse Pero no Le imitan En la forma En la búsqueda Que tienen con el Señor Y es importante Porque cuantas personas No imitan O tratan de imitar A Giyavila A Carlun Hay un predicador Que trataba De predicar Igual que Carlun Igual que Estos grandes hombres De Dios Pero Lo que Pablo Estaba diciendo A esta iglesia De Corintios Que le imitaran Que importante Es cuando El hombre De Dios La mujer de Dios Se preocupa Por hacer Estas cosas De imitar A los hombres De Dios Pero en la búsqueda A ver cuánto tiempo Pasa en la presencia De Dios Para imitarle Cuánto tiempo Pasa 5 o 6 horas Voy a imitar Este hombre En estas 5 o 6 horas Que pasa en la presencia De Dios Cuánto tiempo Pasa escudriñando Las escrituras Voy a hacer Lo mismo que Él hace Escudriñando Las escrituras Para ser Un gran hombre De Dios Cuánto tiempo Pasa en ayuno En oración En vigilia Para yo imitarle También Es lo que Pablo Le estaba enseñando A la iglesia De Corintio Que aprendiesen A imitarle Que no sean Falsos imitadores Que aprendiesen A tener una gran Imitación Por eso es que Él dijo En una oportunidad Sean imitadores De mí Como yo Como yo lo soy De Cristo Porque él había Aprendido A imitar A Cristo No solamente En su forma De enseñar Sino en sus Padecimientos En la búsqueda Que Jesucristo Tenía con el Padre También Y por eso dice El versículo 17 Y por lo mismo Os he enviado A Timoteo Que es mi hijo Amado Y fiel en el Señor El cual recordará Mi proceder En Cristo De manera Que enseño En todas partes Y en todas Las iglesias Que es maravilloso Tenía un discípulo El cual estaba Con él Un hombre El cual Él había enseñado Aunque también Timoteo Pues tenía Una madre Una abuela Que le había Intruido Su madre Eunice Le había enseñado De una manera Especial Su abuela Loidas También Había enseñado A Timoteo De una manera Muy especial Lo habían Intruido En el camino Del Señor Pero luego Ahora Pablo Lo toma como un padre Toma a Timoteo Como su hijo Y le enseña Las cosas Los padecimientos Y lo tiene ahí Como su compañero Fiel Como su ayudante ¿Y para qué? Para que él Diese testimonio De él también Que importante Que como siervos Del Señor Como ministros De Dios Tengamos a alguien Enseñemos a alguien Intrugamos a alguien En lo que nosotros Estamos haciendo ¿Para qué? Para que el día En que nosotros Partamos de esta tierra O el día En que nosotros Dejamos de hacer Esta obra Porque tengamos Que hacer otra Que de ese hombre De Dios Ese instructor Que hemos puesto En la obra Del Señor Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Yaaaaa Gracias por ver el video.